La voz y a visibilizar a miles que han sido perseguidos, torturados, a familiares que han perdido seres queridos por tortura, por asesinato extrajudicial, en el caso del FAES que también lo recoge el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet. Esto marca un antes y un después. Estoy en ratificar las denuncias que durante años hemos dicho. Y me suena no hay una pugna por el poder, había una lucha por vivir con dignidad, por recuperar nuestra democracia, nuestra libertad, que ha tenido un gran sacrificio, un gran costo social, un gran, digamos, también exposición de miles que no lo merecían, que merecen vivir en un país de democracia, de libertad y que por eso luchan. Así que esto primero es el reconocimiento a esas víctimas, a esas familias de víctimas, pero también a la sociedad venezolana, que ha resistido los embates de una guerra, porque si lo ves por indicadores, Marco, 70% de contracción del PIB, adicionalmente 5.1 millones de refugiados, que en Colombia lo han visto en primera persona, además. Hoy seguramente todos tendrán un amigo venezolano, aprovecho para mandar el saludo a todos nuestros venezolanos en Colombia, pero también a ratificar lo que hemos hecho, que estamos en el camino correcto, que debemos seguir luchando por salir de esto, por salir de esta tragedia que estamos atravesando los venezolanos y no nos vamos a detener hasta lograr el cambio. Bueno, lo hemos visto en el pasado en Venezuela, pero también en Cuba, por cierto, liberación de presos, supuestos gestos para acercar a sectores principalmente internacionales, porque en Venezuela todos sabemos lo que eso significa. Lo vimos en la llamada Casa Amarilla hace dos años, lo hemos visto, del 2015 a la fecha. Liberación de presos, supuestos gestos, pero que no van al centro del problema. Una elección presidencial justa, libre y verificable es lo que necesita Venezuela. Un árbitro independiente, la liberación de todos los presos políticos, quedan 300 o más tras la reja, los exilados, los inhabilitados, los partidos secuestrados por la dictadura, la observación internacional calificada que la misma Unión Europea ha dicho que no hay tiempo para tal proceso porque no estuvieron vinculados desde el inicio del proceso. Hoy no hay, por cierto, máquinas electorales en Venezuela, no se conoce el software que se va a utilizar. Difícilmente pudiéramos llamar eso una elección, es un parejón de fusilamiento. Nosotros en Venezuela sabemos ganar elecciones, le arrebatamos al Parlamento de la dictadura, construimos mayoría. Eso es un parejón de fusilamiento que pretende simplemente lavarle un poco la cara a la dictadura hoy señalada como criminales de lesa humanidad. Mira, lo importante es la razón por la cual fueron sancionados, recibieron sobornos de parte de la dictadura de sumas millonarias. Se estima de una cifra de alrededor de 35 millones de euros en una operación a principio de año para tratar de cooptar el Parlamento, para tratar de dividirlo, cosas que no lograron. Por cierto, en esa operación estuvo vinculado, quien hoy está detenido en Cabo Verde, señalado de ser destaferro de Nicolás Maduro Morra, esperando por una extradición por lado de dinero de los Estados Unidos, esperando por la justicia de Cabo Verde. Por eso están sancionados. Se determinó esa operación. Además, secuestraron partidos políticos de sus legítimos dirigentes en compañía de la dictadura, y eso es lo que está pasando hoy en Venezuela. Un tema adicional importante, y disculpa que lo rescate, es el siguiente. Las violaciones de derechos humanos no fueron de un régimen pasado. Las primeras en la historia de América que se señala a un dictador actuante, lo cual nos obliga también a actuar como sociedad, como sociedad venezolana, pero también como sociedad global, también como latinoamericanos en este momento, porque esos dramas están pasando en este momento, y por eso estos personajes fueron sancionados, están haciendo de cómplices de la dictadura. Mira, hay información precisa de que la dictadura de Maduro financia, por ejemplo, al ELN, a la disidencia de la FARC, que en el pasado han financiado campañas políticas en el continente, que durante las protestas del año pasado en Ecuador hubo financiamiento directo, y también en Bolivia, por parte de la dictadura de Maduro, no nos ha de extrañar. Nosotros hemos señalado claramente la pretensión de infiltrar y generar violencia del régimen de Maduro a nivel latinoamericano. Vale decir que la capacidad en este momento de Maduro es bien limitada. Bueno, no puede poner ni siquiera energía eléctrica en Venezuela, tiene problemas propios, pero sí tiene capacidad de financiarse. Tiene capacidad de, por ejemplo, extraer oro ilegal del sur y a través de esto dar territorio a estos regulares para financiar sus operaciones o simplemente tratar de enviar dinero desde Venezuela. Yo creo que hay que estar muy alertas de esto. Se han visto algunos indicios de infiltrados en algunas protestas y hay que siempre tener las alarmas y estar muy atentos, porque la intención sin duda de la dictadura de Maduro es desestabilizar. Mira, una de nuestras primeras labores desde la presidencia encargada fue proteger el dinero de los venezolanos y los activos en el exterior, hipotecadas por la dictadura de Maduro. Se estima nuestra deuda por encima de 100 mil millones de dólares, producto de la hipoteca, por ejemplo, a PDVSA, que destruyeron nuestra industria petrólea, la emisión de bonos de manera inconstitucional. ¿Y para qué? Para que además dos cosas fundamentales. Uno, evitar el control social, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento del narcotráfico directo e indirectamente por parte de Maduro, pero también para evitar que se lo robaran y termine en cuentas de testaferros como, por cierto, salió en un reportaje desde Colombia de dos cuentas personales, por ejemplo, más de 700 millones de dólares. Esto ha sido una labor constante. La dictadura está desesperada, demandada, demandada en muchos sitios, como en el caso de Londres, pero en reconocimiento de la institucionalidad venezolana, de la Constitución, Londres y su independiente sistema de justicia dictó a favor del gobierno encargado para mantener protegido ese oro de las garras de la dictadura de Maduro y evitar precisamente que se lo roya o que financie actividades irregulares en Venezuela y en la región.